La actriz Esmenalda Moya es la nueva imagen de Jaguar. La joven llegó a la presentación de lo más provocativa con minifalda roja y blusa negra. En este evento estuvo arropada por una infinidad de rostros conocidos, entre los que destacó el especialista en Casa Real, Jaime Peña Fiel. El periodista habló de la próxima boda de Mónaco. Pues va a tener morbo de la ausencia, presencia de Grace, de Carolina y Estefanía. Es que es una casa que tiene mucho morbo, entonces todo eso va a estar presente ese día. Una elegantísima Juncal Rivero también acudió a la presentación y habló de sus próximos proyectos. Estamos con la gira, o sea que supongo que me escaparé algún día, pero poquitos, poquitos. El actor Fernando Andina estaba encantado con los coches y aclaró querer estar dentro de poco en una comedia. Pues terminé Física Química la semana pasada y ahora tengo una prueba la semana que viene para una comedia que ojalá salga porque me apetece mucho hacer comedia. Ana García Señeriz se mostró entusiasmada con su nuevo proyecto que arrancará en septiembre. Estoy ahora mismo metida en empezar ya la promoción de una colección de libros para niñas que sacamos en septiembre con Jordi Lavanda y que es una monada. La que no podía faltar pero se mostró esquiva y enfadada con los medios fue Carmen Martínez Bordiu. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!